El laboratorio clínico Doctor Tejeda Te ofrecemos análisis clínicos, estudio de rutina, especialidad, patología Tenemos descuentos a personas afiliadas a IMSS, ISTE, ISTEP, seguro popular y personas de la tercera edad Así como también a pacientes en control Visítanos en 5 Oriente número 207B en Tepehacá Números de contacto 223-275-0523, 223-275-0272 y 222-324-4295 Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 5 de la tarde Sábados de 8 a.m. a 3 p.m. y los domingos solo con previa cita Contamos con equipo de punta y años de experiencia que nos respaldan Laboratorio Clínico Doctor Tejeda Laboratorio Clínico Doctor Tejeda Sirviendo a la comunidad de Tepehacá desde 1978 Y fundado en la ciudad de Puebla desde 1937 Radio Tepehacá punto com ¿Qué tiene tu coche? No sé, ¿qué será? Parece que el ruido viene del motor, es mejor que lo revise ¿Y en dónde lo podrán reparar? Llévalo con rectificadora Garza Que son los mejores de la región Rectificadora Garza Ajustes y reparación de motores Cepillado de cabezas Soldadura de argón para cabezas de aluminio Y con cepillo CBN Venta de refacciones nacionales y americanas Refacciones difíciles de conseguir y sobre todo con garantía Visítanos en carretera federal Puebla Tehuacán A un lado de la vía kilómetro 37 en Tepehacá Y en Tecamachalco, Puebla, Barrio La Villita Contáctanos al 223-111-0155 Y 249-126-3677 Te atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde Y sábados de 9 am a 3 pm Rectificadora Garza RadioTPHK.com Y también puedo decir, viví el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana me iré contento Hola, buenas noches Como todos los jueves Estamos aquí presentes para compartir Los programas, esta vez Con el tema de Guerrera Iniciamos, usted que nos escucha, nos lee A través de Radio Tepehacá Nos escucha en 89.9 de FM Con 2000 watts de potencia También nos escucha a través de nuestra app Virtual gratuita de Play Store De Google Y en un minuto lo comunicamos por medio de Internet Nuestra radio online Nos ve a través de Facebook Live Twitter, Instagram, YouTube Nos lee en nuestro periódico digital Por escucharnos Por vernos A las personas de Los Ángeles A las personas de Reynosa De Monterrey Hasta donde llega la cobertura Que a veces no sabe uno Y por medio de Facebook Pueden enlazarse Para ver el programa Muchas gracias Si de repente no alcanzo a contestar Todos los mensajes Disculpenme por lo de las uñas Mejor háblenme por teléfono Con gusto les contesto Muchas gracias a todas las personas Que se toman la molestia En llamarme En escribirme Y pues aquí estoy A sus órdenes Iniciamos el tema de hoy Que estamos viviendo el tiempo De este año 2020 Entonces es tiempo de agradecer Es tiempo de De pensar en En el tiempo Porque Realmente el tiempo Pues nunca pasa El tiempo se queda Siempre es ahí El tiempo Y la inmensidad Son eternos Solamente nosotros Somos los que vamos Haciendo un proceso De descenso Pero Igual El tiempo De diciembre Es un tiempo De agradecer a Dios A todo Y es tiempo también De propósitos De iniciar un nuevo año O una nueva etapa Para bien Porque siempre los cambios Y todo es Para bien El tema A veces puede decir Que es de reflexión No soy alguien Que impone Soy alguien Que comparte Soy un mediador De tu consciente En tiempos perfectos Perfectos ¿Por qué? Porque estás viviendo Este tiempo Que pues es perfecto Porque está uno vivo Y tiene uno que tener Esa conciencia Para saber el tiempo Que está uno viviendo Y de eso vamos a hablar Precisamente hoy Más que nada Hablar de los primeros Las primeras reflexiones Que debemos de tener Que son El querer No ser perfecto Pero sí intentar En un tiempo de cambio De agradecimiento El darnos cuenta De La vivencia Lo que vivimos En aceptar Realmente De lo que somos Como actuamos Y como nos comportamos Y cuando aceptas En realidad Lo que eres Entonces En ese momento Pues cambia tu vida Y cambia todo No es una forma De De decirle a una persona Su actitud O que no es correcto Y cada quien lo va a tomar Y lo va a aceptar A fin de cuenta La única beneficiada Es la propia persona Que escucha y sabiendo esto Y continúe Con sus actitudes O su forma de ser Yo nada más Comparto Y te acompaño A que si coincides Con lo que yo digo Pues igual Lo hago El fin de Compartir todo esto Es para poder Acompañarte A lo que estás viviendo Soy un mediador Entre tú Y todo lo que puedas vivir La aceptación De quienes somos Es lo primero Que debemos de hacer Este tema Está escrito Relacionado Con el tema Que tengo registrada De Guerrera Que voy a ir compartiendo Con ustedes Como vaya avanzando Para que vean Que pues es un tema Muy interesante Relacionado Precisamente Para cada uno De nosotros Para hacer ese cambio De cada ser humano Que tenemos defectos Y a veces No hay quien nos los diga Y no lo aceptamos Tal vez que lo escuches La intención Es solamente acompañarte Para saber Si quieres Hacer un cambio En tu vida Y nadie lo va a hacer Yo no lo voy a cambiar Lo vas a cambiar tú Que te vas a Identificar Con el problema Que puedas escuchar Y si no Coincide con lo que eres No pasa nada O sea Tú de todos modos Estás escuchando Y te sirve Para un crecimiento En todos los sentidos Empezamos con el número uno Que es la aceptación Y saber que el peor defecto De una persona Es el mal humor El mal humor Es desde La conversación Hacia una persona Nunca puedes hacer Una conversación sana Hacia una persona Porque cuando se empieza A tocar un tema De lo que eres realmente Pues sientes Que te están ofendiendo Y entonces te enojas Y evades ese tema Y te enojas Con la persona Y eso te pone De mal humor Eso te altera Tu sistema nervioso Porque parece que te dieron En el punto Donde más te duele Cuando debes de aceptar Que ese es tu Ese es tu problema Que tienes Y realmente eso eres Y si una persona Te llega a decir Tu defecto O lo que pasa No te alteres No No actúes Enojado Yo creo que es el momento Que tienes que respirar Profundo Y si lo Logras captar Y aceptar Que eres así Pues acepta Lo más Cortial es De una persona sana Que diga Yo soy así He intentado Y no lo he logrado La persona Que te lo está diciendo Te lo dice Porque te quiere ayudar Y te quiere decir No te puede dar un consejo Porque no se pueden dar consejos Solamente se apoya A la persona Pero no se puede dar un consejo Se orienta Se dice De mil formas Como tú Lo puedas explicar O expresar Para que lo puedas comprender Entonces El primer defecto Es el mal humor De contestar mal A las personas Que usualmente Todas las personas Padecemos De ese mal Porque le Contestamos Cuando no nos parece algo O amanecemos de malas Por nada Porque en realidad Nada es para que te ponga mal Todo lo que pase Lo que pueda hacerte Estar mal Cuando pasa Sucede No hay solución Deja lo que pase Lo que suceda Cualquier situación Que sea material Física O de todas las formas Que sea No No tiene por qué Afectarte Porque después de todo Lo único importante Eres tú No hay nada Importante Y nada más valioso Que tu propio yo Y entonces Como por qué ponerte De mal humor O por qué Enojarte Iniciamos el día Con el agradecimiento Que es algo Lo más bonito Y cómo es De buen humor Y luego si saludas También de buen humor Pero qué pasa Cuando estás de mal humor Pues un saludo Como Mal Como Mal contestado Porque Ustedes saben De cómo se contesta Cuando una persona Está de mal humor Y se le ve en el físico En el semblante En la actitud En los gestos En todo lo que hace Una persona Pues toda la gente Sabe Que está de mal humor La persona Que Que acepta Todo eso Es un cambio Es Es algo Que tienes que aceptar Para que Hagas ese cambio Y si eres Demasiado Alterado Tal vez tengas Un problema De De una alteración Nerviosa Pues necesitas Ver a un médico Para que te dé Medicamentos Tranquilizantes Pues hay muchos Medicamentos O plantas Naturales Que te pueden Ayudar A A bajar Aparte de que Estás muy alterado Pues también Te puede ocasionar Muchas enfermedades Que es El estrés alterado Provoca Derrame cerebral Embolia Parálisis Parálisis Y son situaciones Muy graves Empieza con algo Que no quieres Aceptar Y terminas A la larga Con un problema Pues muy grave Entonces Antes de que Sea demasiado tarde Trabaja en ti Trabaja en ti Así vas a hacer Y así vas a hacer El rato El tiempo Agradable Hacia quienes Te rodean Porque los más Afectados Son las personas Que te rodean Por las contestaciones Que das Cuando estás De mal humor Y que es Pues muy seguido Hay personas Que constantemente Todo el día Se la pasan Enojadas O contestando mal Es que es Una persona Que está de mal humor Y que lo hace Poner De mal humor Nada Nada Solamente Su consciente Alterado Que no tiene Conciencia De estar viviendo Una tranquilidad O no se Está tomando Tiempo Para el mismo Que necesita Un tiempo Siempre les digo Cómprate un tiempo Para respira profundo Respira profundo Inhala Y exhala Y puedas Puedes sentir Como tu cuerpo Se adormece Se tranquiliza Si no quieres Ir al médico O no quieres Tomar Algún medicamento Pero no es Nada sano Que vivas Siempre De malas Que amanezcas Con ese Mal humor De dar mal Contestación De estar conviviendo Con personas Que solamente Las contaminas Porque se contagia Es una enfermedad Que si estás de malas Y le contestas mal A la otra Ya se puso también mal Por la contestación Y te contesta mal Y entonces es una cadena Que no terminamos Y eso es una enfermedad ¿Por qué no Contagiarnos De esa alegría De esas ganas De vivir De esas ganas De estar bien De cuidar Tu propio cuerpo Porque también Va implicado Que te afecta mucho Como ya comenté El estrés Afecta muchísimo Al sistema nervioso Entonces tienes que Tienes que pensar En todo eso El segundo punto Antes de decirlo Le quiero enviar Saludos A todas las personas Que están escribiendo Que nos ven Que nos escuchan Cada semana Desde Chihuahua A Estelita Barrientos A Sammy Al grupo Que está Escuchando Y nos está viendo Por Facebook Muchísimas gracias El segundo Es el sentimiento Más ruin Es la envidia El sentimiento Más ruin Que puede haber En una persona Es la envidia Por eso les decía Que es un tiempo De reflexión No podemos Permitir que pasen Años Y años Y años Y no hay información O nadie te dice Lo que eres O por qué No lo hagas Y sabiendo Porque todos sabemos Que existe la envidia Solamente Se debe de hablar Realidades En el momento Para que tú Que lo escuchas Pues sepas Que tienes Esa enfermedad Que padeces Esa enfermedad Y que tienes que cambiar Tu forma De tu actitud Tu forma De ser Y tu forma De actuar Porque la envidia Se demuestra Se hace Se habla Es algo Que no se puede ocultar Porque cualquier persona Puede decir Pues me vio Y como que le dio envidia No como que le dio Tiene esa enfermedad Esa persona Por todo lo que vive Por todo Si es feliz Porque es feliz Si tiene Porque tiene Y si no tiene Porque no tiene Y todo el día Se la pasa Molestando Hablando mal De la gente Yo siempre Quise tocar Ese tema Aquí en Tepeaca Y Lo explicamos En un momento Regresamos En un momento AutoPlus Estamos ubicados En kilómetro 42 Carretera Tepeaca San Francisco Mixtla En San Pablo Actipan Tepeaca Puebla De lunes a domingo De 7 de la mañana A 7 de la tarde Teléfono 223-113-2689 AutoPlus Fuel Injection Obsesionados Con la calidad RadioTpeaca Punto com Las mejores inversiones Que puedes tener En tu vida Son invertir En tierra Y oro Si realmente Quieres alcanzar Tu libertad financiera Nosotros Tenemos una solución Para ti VIRMETS Bienes raíces De México Por solo 75 pesitos Diarios Tu lote hoy Será tu casa mañana Por solo 75 pesitos Diarios Tu serás El dueño De tu terreno Junto a la UAP En Tecamachalco RadioTpeaca Punto com Llámame Hoy mismo Para más información Al teléfono 2231-057622 Con el licenciado Ramiro Michimani Hernández O al 2231-448856 Lotes 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 En Tecamachalco Junto a la escuela De veterinaria Isotecnia Campus de Camachalco 190 metros cuadrados Posesión inmediata Excelente plan de financiamiento Con 20 mil pesos mensuales ¡Qué barato! Con excelente ubicación A dos minutos De Campus UAP Y a 120 metros De carretera VIRMETS Bienes raíces De México RadioTpeaca Punto com ¿Qué barato? ¿Qué barato? Bueno, regresamos con el sentimiento más ruin que es la envidia y pues como todos lo vivimos porque pues en todas las familias se da siempre, alguien de la familia es así, padece de esta enfermedad entonces hacer un propósito porque en estos tiempos de fin de año pues hacer propósitos por dejar de envidiar a la persona y sobre todo que sepan que el envidia de la persona lo que pides para otro pues por ti abogas aparte si tanto estás envidiando eso que tanto envidias nunca lo vas a alcanzar entonces tal vez eso sea lo que nos haga hablar pero si en vez de te envidiar pues te dedicas a darle una bendición lo correcto es que ¿cómo lo vas a evitar? lo vas a evitar cuando salgas o quieras juzgar o quieras criticar o quieras envidiar lo que debes de hacer es bloquear tu mente porque la mente es la que empieza a hablar mal y a decir tantas cosas y la boca a veces lo dice pero si no le haces caso lo que debes de hacer pues es agacharte y decir que Dios la bendiga si le va bien pues que Dios le dé más en abundancia y que es lo bonito de esto lo bonito es que cuando tú bendices y cuando tú pides que Dios le socorra estás pidiendo siete veces te concede Dios a ti todo lo que le estás pidiendo le estás deseando a la persona entonces si deseas un mal pues te va a venir un mal pero si le bendices y dices bendito sea Dios que le fue bien y bendito sea Dios que adquirió eso siete veces va a regresar a ti lo positivo ese es el motivo por qué no debemos envidiar y las personas pues que llegan a saber esto ya sabiéndolo de verdad lo intentas y si lo logras pues está perfecto pero normalmente estamos en el intento porque no se va a cambiar una persona de un ratito para el otro o en un día te va a costar un poquito pero si vamos a lograr cambiar ese hábito de estar envidiando a la persona por algo de estarla bendiciendo nada más eso cambia la palabra de envidia por bendición y ya sabes por qué porque todo lo que desees no la veas agacha la mirada ten respeto hacia algo que te está viendo que te está escuchando y di bendito sea Dios si ya lo tiene lo adquirió que Dios lo bendiga entonces el universo y todo lo que te escucha te va a a dar a ti siete veces lo que pediste para la otra persona entonces como por qué envidiar espero que se grave esto que es tan sencillo que todos hablamos de la envidia pero pocos hablan de cómo sanar con ese pensamiento o ese sentimiento que nace hay otra palabra que es también muy fuerte y que es la persona más peligrosa es la persona mentirosa es una situación que les repito aquí no se habla no hay información como tal de que hable uno de estos temas fuertes la verdad las personas que están interesadas pues es que si tienen un propósito de hacer un cambio en su vida de ser diferentes personas y lo único que hago es acompañarlas y que si estoy aquí es porque si deseo poder ayudar o aportar algo para que la gente cambie para que su vida ustedes vean que va a ser una bendición cuando la gente entra en un estado mental de conciencia de lo real de lo que se debe de vivir hay tiempos que debemos ya en este tiempo sobre todo de rescatar los valores que hemos perdido con unas simples palabras que son estas que se escucha muy mal cuando dense cuenta la gravedad del problema de una persona como le pueden llamar la persona más peligrosa o sea es algo pues mal se escucha mal y se siente mal cuando dicen o que llegan a decir no vayas con ella es muy peligrosa porque es mentirosa como porque vas a decir mentiras no tienes por qué hablar con mentiras y también yo siempre he dicho que también diciendo la verdad se gana si dices la verdad vas a ganar entonces no necesitas a fuerza decir una mentira la mentira solamente te condena te condena y te marca hacer algo alguien muy muy diferente a toda la gente se puede decir una persona muy peligrosa porque imagínate que una mentira puede ocasionar la muerte de una persona cuando te das cuenta te quedas con ese remordimiento con esa palabra que hablaste mal y fue tu culpa y eso es lo que callamos pero eso se va acumulando porque tu espíritu lo sabe por eso somos perfectos porque cuando queremos hacer maldad nuestro ser por eso tenemos un alma y un espíritu ya lo sabe antes de que lo digamos antes de que actuemos para hacerle daño a una persona es tan fácil de decir la verdad habla con la verdad cualquier verdad que sea no hay verdad grave que sea porque hasta cuando los que matan no el que es la más grave pues lo saben todos por el hecho que se llevó a cabo entonces si es tan sencillito como una mentira verdad que pues que puedes ocultar no hay gravedad solamente tienes que hablar y entonces si te dejas llevar por la maldad vas entrando en un mundo de perversidad vas entrando en un mundo donde ya no eres creíble donde te señalan por eso por estas palabras la gente él es mentiroso te ponen un nombre sobre nombre no hay necesidad la persona vale por la palabra por como es por como actúa como se comporta entonces pues podamos hacer un mundo de de unos requisitos que te vayan marcando tu vida desde un inicio es como algo que vas a construir desde un principio y cuando ya lo hiciste más adelante existe el arrepentimiento para todo esto yo hago un propósito porque hoy voy a cambiar voy a ser diferente y no tengo por qué mentir así de sea muy grave sabes que me urgía eso yo tomé o yo te dije esto y no era verdad cualquier situación que sea exprésala y pide disculpas y pide perdón y sabes que lo único que te puede librar es pedir perdón a la persona porque esa es realmente la persona que vale la que reconoce la que acepta y la que pide perdón y sobre todo hay un ser superior que se le tiene que pedir perdón y de rodillas porque ya no es como perdóname no es un ser como cualquiera de nosotros sino y existe el perdón en esa situación cuando llegas a ese punto de saber que te equivocaste y que lo hiciste mal porque te dejas llevar por lo que tu mente diga y te parece a ti solamente que es grave cuando en realidad que puede que mentira puede ser que sea grave la más grave ya saben que están todos lo sabemos que es el matar el robar o hacer cosas pero una mentira en realidad no es grave solamente nosotros tratamos de disfrazarla de ocultarla y de querer engañar que somos buenos teniendo otra máscara en nuestra vida que es la más peligrosa entonces yo les exhorto a que tomen conciencia en estos tiempos que estamos viviendo pues que puedan reflexionar sobre su comportamiento después de todo nadie lo va a saber nadie se va a enterar cómprate un tiempo un tiempo para ti a solas de repente el tiempo más bonito es cuando llegas a tu cama a descansar es ese lugar perfecto para estar a solas contigo mismo al momento que te acuestas en la almohada ese tiempo es tuyo y en ese tiempo yo hice algo mal yo estoy arrepentido señor perdóname es que no es nada difícil solamente es hablar lo que uno hizo malo pedir perdón para que puedas salir adelante puedes sentir esa ligereza en tu alma y en tu cuerpo por no cargar tantas cosas que vas ocultando dentro de ti en tu alma en tu corazón y el pensamiento pues que lo sabe porque lo produjo entonces así es como como definimos este cambio más que nada de fin de año del mes de diciembre que hagamos propósitos de no ser esto que es lo más peligroso que podemos hacer pues es cambiar el chip de nuestra vida por algo bonito algo agradable vivir es una felicidad plena porque somos felices el estar vivo es que nos dan permiso la oportunidad de estar aquí y ahora y pues son temas muy interesantes que que podemos cambiar en un momento le mando un saludo aprovecho para mandar un saludo a a Giovanna Norato Yosiris que cada semana nos nos ven escuchan nuestro programa a todas las personas que se conectan que mandan saludos muchas gracias el actor negativamente solamente nos afecta nos afecta en en todo sentido nosotros somos los protagonistas de nuestra historia no no se la pasen viendo películas ni novelas ni nada que se le parezca porque la de nosotros es mucho más interesante y luego ve como le dijo y ve como le engañó pues si ya lo vieron es que es su película de ustedes porque lo único que hacemos es negarlo y nos gusta que lo estén protagonizando pues los personajes de artistas de telenovela pero no aceptamos que nosotros estamos viviendo una novela donde ocultamos todo trabajemos con la psique el que nosotros podamos percibir adelantar los acontecimientos para bien no para mal todos esos temas de estar viendo los podemos sustituir por muchas cosas por la oración por la lectura por la aceptación y solamente necesitas el pensamiento conectarlo con el alma porque cuando lo conectas solamente puedes decir pues cosas bonitas de tu alma nunca va a salir algo ni la envidia ni el odio ni el rencor nada de eso todos tenemos esa capacidad de convertir el tiempo negativo en positivo la vida es una magia eso es lo que debemos de pensar no hay tal enfermedad no hay tal sufrimiento no hay nada que te pueda enfermar no hay nada que te pueda hacer sufrir porque solamente lo único que tenemos que hacer es cambiar lo negativo por lo positivo si te pasó ya pasó y para que está recordando ese tiempo que ya pasó así con el tema de de estar pensando en lo positivo y lo negativo en un momento regresamos y tómenlo como una reflexión comprense este minuto para ustedes regresamos porque sabemos que una vida sana es la mejor inversión clínica materno infantil de la cruz cirugías en general cesáreas y partos para cuidar de tu salud contamos con las siguientes promociones consultas a embarazadas con ultrasonido 200 pesos papa nicolau 160 pesos contáctanos a los teléfonos 222 358 2025 o 222 217 86 79 te esperamos en calle 11 poniente número 303 barrio el santuario en TPEAK Puebla para mayor referencia atrás del INE clínica materno infantil de la cruz radio TPEAK punto com ferretería la victoria te ofrece venta de diferentes artículos como comales parrillas productos para el campo refacciones para arado productos para el hogar en marcas como bellota cuervo bosch fraga armé promociones del mes cilindro de 20 kilos con 8% de descuento a tan solo 960 pesos estufa fraga de 3 a 4 quemadores y un sartén de regalo a solo 660 pesos no lo pienses más y visítanos estamos a tus órdenes en avenida Cuauhtémoc Sur número 416 en TPEAK Puebla de lunes a domingo de 9 a.m. a 8 p.m. para más información comunícate al 2231 13 2237 ferretería la victoria radio TPEAK punto com novedades y artículos de temporada centeno tenemos a la venta series de adornos navideños escarcha disfraces para tus pastorelas y eventos especiales te cotizamos y conseguimos lo que tú necesites visítanos en calle Miguel Negrete oriente número 113 o comunícate al 223 108 57 42 tenemos todo lo que buscas para tus fiestas navideñas novedades novedades y artículos y artículos de temporada centeno radiatepeaka punto com por la mañana por la mañana por la mañana por la mañana le ofrecemos venta de alimentos para todo tipo de ganado acuacultura mascotas porraje también contamos con implementos para ganado como bebederos y comederos te ofrecemos servicio a domicilio al número 2231 03 43 18 y 2231 75 04 08 con un horario de 8 am a 6 pm de lunes a viernes y los sábados de 8 am a 3 pm estamos ubicados en calle 2 norte número 106 colonia centro de peaca pueblo distribuidor autorizado de alimentos apiaba forrajera de peaca radio de peaca punto com regresamos con el tema de lo negativo y lo positivo continuamos con con esto que estábamos explicando de de que nada tienes que cambiar absolutamente nada todo ya está tienes lo único que tienes que cambiar es a ti mismo no no se te pide que cambies y que seas diferente porque no veniste al mundo a cambiar nada absolutamente nada todo ya está solamente veniste a cambiarte a ti mismo que reconozcas algún defecto que tengas acéptalo ese tiempo que dedicas a ti es el tiempo que vas a dedicar para aceptar quién eres y cómo eres hacer ese cambio entonces no puedes vivir siempre así cambia ilumina tu vida por una densidad transforma la oscuridad en luz porque cuando vives en la oscuridad es esa la oscuridad de el negarte a ser feliz el negarte a seguir adelante el negarte a prosperar en todos sentidos tú solito te niegas con ese bloqueo que haces de estar haciendo cosas o diciendo cosas que no son correctas o tu actitud más que nada y es que no veniste ni a corregir ni a decir ni a hablar absolutamente nada no tienes por qué tener la envidia hacia nadie cualquier situación que haya sido entre una persona y la otra solamente son tiempos del destino que tienes que vivir no puedes obligar a la persona a que haga lo que tú quieres porque no no se puede hacer no puedes odiarla tampoco y si bendecirla porque te aportó a tu vida lo que pudo hizo lo mejor que pudo y es una lección una experiencia todo lo que viva son lecciones de la vida son experiencias que tú no vas a cambiar nunca porque ya todo está hecho cuando llegamos todo estaba hecho nada más venimos a hacer un cambio pero a nosotros mismos a cambiar esa oscuridad por una densidad cada vez que nos encontremos en este plano tenemos que cambiar esa oscuridad por una densidad de luz y con como adquirimos la luz la luz donde te cambia la vida es ese cambio exactamente que reconozcas que estás mal y creces hoy hagas el cambio de que aceptes lo que estás haciendo mal por lo que está bien así cambia la luz por obscuridad y de esa forma tu vida tu camino siempre va a estar iluminado para que crezcas en todos los sentidos ese es el secreto de poder ser inmensamente feliz que te liberes de esas ataduras de ese odio de ese rencor de ese mal humor de esa forma tan fea que vivimos ciertas personas que que eso lo tenemos todas las personas en un momento dado tenemos tiempos de de enojo de ira de repente es un hábito que hacemos por estar criticando y ese es nuestro proceso que tenemos que hacer evitar todo eso y cuando lo logras entonces vas a ver que tu vida se transforma tu vida cambia nos damos cuenta cuando una persona actúa así también sabemos que tiene algún problema cuando está uno de repente todos los días de malas nos damos cuenta que eso de malas ese carácter eso ya lo traes es un es algo hereditario de las familias que que vive mal porque no les explican de repente regañan al niño y el niño nunca sale de de ese trauma que que le ocasiona el estarlo regañando o que su papá siempre lo ve que está enojado el niño se va asimilando ese tiempo de enojo y cuando llega grande pues quiere actuar igual pero pues no es igual es algo cada evolución cada ser humano tiene que buscar la forma de cómo seguir adelante con con todas las reglas que implica la vida y esta información precisamente por eso se comparte porque a veces ya lo sabemos porque todo esto ya lo saben nada más que no se lo han aclarado no les he explicado los motivos los niños cuando son rechazados o sus papás no tienen tiempo porque también hay muchas situaciones de diferentes formas como actúa el padre porque la vida es así no tenemos todos los tiempos programados para estar bien hay tiempos de buenos y hay tiempos malos donde los malos y está uno conviviendo la responsabilidad de los hijos pues es muy grande como para poder estar en todos los niveles y a todas las alturas de repente no tenemos esa capacidad para poder sacarlos adelante apoyarlos o saber qué es lo que tienen o qué les afecta y qué no les afecta estos niños a edad adulta pues tienden a comportarse con agresiones con insultos a contestar ahí es donde contestan mal porque viene de algo que vio en su niñez que eso fue agresión o mal humor o malas contestaciones y ya que estamos adultos no lo tomen como que mi papá no me quiso o como que era muy agresivo tal vez era el momento que estaba de malas porque no encuentra uno esa esa comunicación con todo lo que buscamos lo que deseamos se nos hace tan difícil en otros tiempos ahorita con toda la tecnología ya hay más cobertura de cómo informarte de cómo hacer todas las cosas y pues en otros tiempos los papás serían más presionados al estar educando a los hijos y darles mucha información no eran de tanta información entonces no exijas que no te explicaron no te quisieron obvio que sí te quisieron y desde el momento que estuviste ahí que estás vivo a estas alturas de estar grande pues te quisieron y te amaron mucho como pudieron como sea pero te cuidaron y estás vivo esa es una prueba de que te quisieron de que hicieron lo posible donde ellos tuvieron esa capacidad de poder cuidarte de poder llevar o guiarte hasta el momento que eres ya un adulto y no te quedes con ese odio con ese rencor de decir que tu actitud o tu forma de ser le culpes a alguien porque nadie tiene la culpa tú veniste a hacer un proceso de vida solo y solo tienes que seguir adelante una de las pruebas es cuando el niño nace el papá muere y la mamá muere entonces vean lo que ocasiona el desarrollo de un niño sin padres y esos niños son los que tienen conciencia desde su niñez el crecimiento se hacen responsables y crecen desapegados de los papás y tienen conciencia y hacen su proceso de vida bien y cuando son adultos llegan a ser unos grandes pensadores unos grandes escritores y unas personas muy lindas en expresarse en convivir con la gente en amar realmente porque saben valorar la vida la vida desde la niñez que los enseñó y ellos si sufrieron los golpes de la vida lo hicieron ir siendo una persona consciente una persona amorosa porque todo lo que adquirieron lo que fueron recopilando en toda su niñez se enseñaron a valorar se enseñaron a saber que Dios existía y son la gente que tiene la capacidad de compartir muchos temas más interesantes y lo pueden comprobar cuando encuentran a una persona que vivió con esa con esa falta de ese amor y esa guía que los que tenemos nuestros padres tuvimos la dicha de verlos hasta que nos hiciéramos adultos entonces podremos valorar ese tiempo tan hermoso que nos han regalado y tampoco no podemos culpar a nadie de todo lo que nos suceda y todo lo que nos llegue a pasar en nuestra vida adulta dejemos el pasado porque el pasado ya pasó la niñez la vivimos como como el tiempo la vida o como tenía que ser y con pruebas pero la persona que se golpea es la que en adulta tiene mucha experiencia mucho talento es una persona admirable porque así es como se adquiere el conocimiento con las vivencias y si lo hablas y lo dices es porque has vivido has experimentado y ahora sabes valorar valoras todo lo que se dice esas personas solo saben dar amor si ves las personas son comprensibles amables amorosas y profesionales porque con mucho esfuerzo logran terminar una carrera y si una persona de esa forma puede salir adelante las personas que tenemos la dicha de habernos criado en diferente forma nada de eso se vale estar expresando estar recordando o estar criticando todo como haya sido fue bonito todo fue bonito porque tenemos la la experiencia de decir yo tengo a mi padre yo tengo a mi madre y la madre es el ángel que que Dios manda para cuidarte y el padre es símbolo de padre ese respeto es el que debemos de tener hacia las personas que nos rodean que actualmente se la actualidad se perdió ese respeto y los queremos tomar como algo que sí es tu amigo y que sí es tu compañero o algo peor pues no la madre es el ángel que mientras viva te va a acompañar a donde quiera que estés el espíritu de la madre el ángel que viaja a rayos luz para poder salvar o orar por ti para que estés bien lo vas a tener una sola vez y es a veces hoy que tienes a tu madre y tu padre es el tiempo de que los valores de que los quieras los ames igual como ellos te cuidaron cuando eras un bebé enséñate a cuidarlos ahora enséñate a ser agradecido no hay palabras más hermosas que el agradecimiento hacia los seres que te han dado la vida que te cuidaron hasta que estás adulto que siempre se desvivieron no hay ninguna excusa no hay ningún plan de criticar y de hablar absolutamente no todo lo que digan todo es correcto y de ahí vas a aprenderte la vida y con estos temas que yo siempre he querido expresar regresamos en un momento nos vamos a un corte laboratorio clínico doctor tejeda te ofrecemos análisis clínicos estudio de rutina especialidad patología tenemos descuentos a personas afiliadas a IMSS ISTE ISTE seguro popular y personas de la tercera edad así como también a pacientes en control visítanos en 5 oriente número 207B en TPAK números de contacto 223-275-0523 223-275-0272 y 222-324-4295 estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 5 de la tarde sábados de 8am a 3pm y los domingos solo con previa cita contamos con equipo de punta y años de experiencia que nos respaldan laboratorio clínico doctor Tejeda laboratorio clínico doctor Tejeda sirviendo a la comunidad de TPAK desde 1978 y fundado en la ciudad de Puebla desde 1937 radiotepeaka.com ¿Qué tiene tu coche? No sé ¿Qué será? Parece que el ruido viene del motor es mejor que lo revisen ¿Y en dónde lo podrán reparar? Llévalo con rectificador que son los mejores de la región rectificadora Garza ajustes y reparación de motores cepillado de cabezas soldadura de argón para cabezas de aluminio y con cepillo CBN venta de refacciones nacionales y americanas refacciones difíciles de conseguir y sobre todo con garantía visítanos en carretera federal Puebla Tehuacán a un lado de la vía kilómetro 37 en TPAK y en Tecamachalco Puebla barrio La Villita contáctanos al 223-111-01-55 y 249-126-36-77 te atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 am a 3 pm rectificadora Garza radiotepeaka.com y también puedo decir viví el momento si me toca morir mañana si me toca morir mañana me iré contento agencia de viajes bien tú tenemos para ti paquetes vacacionales venta de boletos de avión viajes al extranjero asesoría para tramitar visa y pasaporte además contamos con excursiones de fines de semana con salida desde Acatzingo y Tepeaca visítanos en avenida 20 de noviembre número 313 Colonia Centro Acatzingo Puebla contáctanos por whatsapp al 249-212-0707 síguenos en facebook y en instagram como BienTour Viajes agencia de viajes BienTour agencia de viajes BienTour radiotepiaka.com ¡Suscríbete al canal! Regresamos Le mando saludos a IBE, al grupo de Guerrera que hace posible todos estos temas Me apoya a todas las personas que se involucran en diferentes temas Esto que comparto solamente es para acompañarlos en algo real que vivimos Cuando impartan mis temas de diplomados de los cursos, cuando se vayan a dar, estarán informados Y la persona que quiera tomarlo completamente, pues dejo mi teléfono para que se informen Es sobre todos los temas que impartimos Todas las personas que escuchan y que mandan mensaje, igualmente les contesto más tarde, perdón Si les contesto, discúlpenme Y las llamadas les sugiero que sean llamadas y con gusto los atiendo a partir de las 7, las 8 de la noche Estoy a sus órdenes Hablamos sobre, estamos ya terminando el programa Les quiero platicar respecto al tema Que no nos permite hablar o expresarnos de lo que nosotros sentimos, lo que somos, lo que deseamos Y lo que intentamos, porque de repente ya lo pensamos y por un motivo no lo hablas, no lo expresas Dejémonos de actuar de esa forma Y deja que hable el alma, todo lo que quieras hablar, no te de miedo a hablar, exprésate Porque eso es lo que te lleva a una felicidad plena, porque feliz ya eres Entonces habla, habla, no te detengas Practica el ser artista, ya que te gustan tanto las novelas o películas Practica el ser artista, el actuar, el expresarte Pero con verdad, con sinceridad De esa forma vas a hacer un cambio en tu vida Va a ser una luz que guíe tu camino, que guíe tus pasos El cambio de tu vida en realidad es ese El cambio de lo que quieras desear, que te quites de estar envidiando Lo vas a lograr cuando tú bendigas a la persona, cuando la ames Porque estamos aquí para dar amor, para compartir amor Y dejar el odio, los rencores Por las personas que piensan que siempre viven odiadas No todas las personas son así, siempre viven Cuando conoces a una persona Es que la vida, el destino y Dios te la puso en tu camino Por algún motivo, descubre por qué motivo te puso a esa persona en tu camino No la critiques, no la rechaces Porque es una realidad Te guste o no, el destino estaba escrito para que se encontraran Atrás tiempo, en cualquier momento, en cualquier situación Pero se llegaron a encontrar Y no son, si no son almas gemelas Ni es tu media naranja Son dos naranjas que se encontraron rodando Y esa es la verdad de la vida Lo que vivimos y no queremos aceptar Y si una persona llegó a tu vida Si es buena o es mala Lo único que tienes que hacer Pues es aceptarla en tu vida Bendecirle, darle gracias a Dios por ese conocimiento Gracias por compartir, por convivir Las personas que están conscientes Cuando conoces a una persona en un equipo de trabajo Cuando te das cuenta que pasa algo a la persona Lo único que sientes es esa tristeza y ese amor Que de repente empiezas a sentir Y te das cuenta que en ese momento Le tomas de cariño, que lo amas Y quiere decir que eres una persona buena y noble Entonces ama a tu compañero Ama a la persona que te rodea A eso veniste a hacer un proceso de vida De dar amor Porque eso fue lo que nos enseñaron Desde el principio de nuestro nacimiento Nos trajeron al mundo por amor Y deja de estar ocultando O viviendo en las negaciones De no entender ni razonar Todos esos puntos Que si eso es compartir Exactamente te duela, te lastime O no, esa es la verdad Y esa es la realidad Del cambio, del nuevo cambio Que debes de hacer Igual no te pido Pues dilo o grítelo No, no lo grites Acéptalo Grítalo a ti mismo Cuando estés a solas Acéptalo Pide perdón a Dios Que nadie te ve Pero él te lo va a aceptar Porque pues estás con él Está contigo Nunca te deja solo Siempre va contigo El amor más grande Es el que tenemos El amor sincero Es el que él nos da Eso es lo único Que debemos de aceptar Lo único que debemos de comprender Que nos convertamos En artistas Porque les vuelvo a repetir Esa es una forma De cómo puedes salir adelante Actúa en tu propia vida En tu propia vida En tu yo interno En tu yo personal Platica contigo Y de esa forma Terminamos El tema El día de hoy Y nos quedan Unos minutos Para compartir Con ustedes Temas De Medicina Naturista Opiniones Que les puedo dar Para las personas Gracias a las personas Que Toman En En cuenta Lo que les comento A las personas Que solicitan En la consulta Que a Minero No recuerdo El nombre De las personas Que vienen Por Tepeji De Rodríguez Ahí Que Tepecicintla Algo así Que Que nos logran Escuchar Y ver Muchísimas gracias Por Por creer ¿Verdad? Y Y preguntan Por Por los Productos Que les comento En este programa Pues El El tema De hoy Les voy a hablar Relacionado Con los Síntomas O Enfermedades O prácticamente Una información Para que No se dejen Que la enfermedad Crezca Lo más importante Es Es que una vez Que pueda uno Sanar Con todo el tema Que habla uno Con eso sana Es porque una persona Sana Es la persona Que Que no Hace el propósito Por ser Diferente Una persona Sana No No se enferma Fácilmente La verdad Es que es eso Muy difícil ¿Por qué? Porque está protegida Por algo divino No No fácil Encuentra una enfermedad Y la persona Y la persona Con muchos problemas Pues tiende A sufrir Muchas enfermedades Una de las Enfermedades Más comunes En todos los seres Humanos Es la depresión La depresión Por Por todo lo que Vives Si sabes También De que tienes Un problema Y de que tienes También eso Te da depresión Entonces No te sientas Ni quiero hacerte Sentir mal Yo te quiero Acompañar Y quiero Mi propósito Es de Que estés bien De poder ayudar A aportarte A encontrarte contigo mismo Solamente te acompaño Pero cuando Reconozcas Y sepas eso Tampoco no caigas En que soy mal O no te culpes No te Victimices Tú mismo Porque eso Te provoca Una enfermedad Cuando Silenciosamente Va entrando Y no te das cuenta Pues empiezas A Inconscientemente Empiezas a sentir Que te duele La cabeza Que tienes sueño Que estás cansado Que estás agotado Y mañana Ya vas a decir Es que hoy amanecí Me duele el pie No sé Me duele el estómago Me duele los brazos Hoy Veo como borroso No sé Me fui de ladito Como que me dio un mareo Y empiezas A Todos los días A Comentar Todas las situaciones Del De los síntomas Que vas padeciendo En realidad No tienes ninguna enfermedad Es la enfermedad Del Del De Esta enfermedad Que Que entra Porque Estás Tomándote Como muy En serio Lo que Lo que tienes Y ya después De eso Pues te viene Una depresión Y esa es tan silenciosa Y tampoco No sabes Que es depresión Porque no tiene Síntomas Como tal Que te de la cara Es como alguien Que no te habla De frente Y solamente Logras Ver Que sientes O que caminas O que Algo en tu En tu vida Está mal Empiezas a tener Muchos síntomas La depresión La depresión Es un estado Mental Que ya te conquistó Porque te sientes Culpable Y no es la intención De hacerte sentir Culpable La intención Es de que te aceptes Y encuentres El camino De luz El camino De luz Es la felicidad Lo único Que Tienes que hacer Es que Cambia Lo oscuro Por lo Por lo blanco Y no te dejes Llevar Por lo que Tu cabecita Te quiera decir Que eres malo Que entonces Yo hice las cosas mal Y no lo vas a decir Ni lo vas a aceptar Pero sí vas a hacer Que las personas Se den cuenta Porque tu cambio Va a ser El silencio Y nada más decir Los síntomas Que tienes Si me mojé A lo mejor Me duelen los huesos Y me duele la espalda Si me dio el sol Porque hacía mucho sol Me duele esto Y tienes un síntoma En cada momento En cada parte De tu cuerpo Te dan Un diferente síntoma Y quiero enviar Un saludo A unas personas Que nos están viendo Abre Ramírez Que es una fan Pues que no se la pierde Y está En otro país Que no se puede decir Pero La intención es De que se la pasen bien No toda la gente Se molesta ¿Verdad? Hay gente Que le da emoción Le da gusto Porque se identifica Con una de todas Las palabras Que pueda decirles Entonces ese es el acompañamiento A mí o hacia ustedes El poder ayudarlos El poder aportar Una Identificación clara De quién eres De cómo eres Y saber Y saber cómo puedes entrar En una luz Que ilumine Y que haga ese cambio En su vida Y pues nadie lo puede hacer Solamente tú Yo te acompaño Y puedes tomar lo que tú gustes Y puedes dejar lo que quieras Si lo aceptas bien Y si no lo aceptas también Yo ya tengo mi vida Ya sé lo que quiero Y ya puedo Definir O decir Cada situación Cómo la quiero vivir Y esta vez Lo quiero compartir contigo Contigo que me ves Y que me escuchas Que solamente Quiero acompañarte A que lo aceptes Que no me voy a enterar Ni nadie se va a enterar Solamente tú mismo Y después de esto Puedes escuchar O ver Los programas Para que en todos los programas Veas Una salida Porque se tocan Diferentes temas De apego Desapego Hay un tema Que se llama La vida es una magia Y en realidad Ese tema Pues es que Te levanta El ánimo Te empodera Con que escuches Todas esas palabras Así como hay Temas Que nos afectan También hay temas Que nos levantan Te empoderas Agarras un empoderamiento Increíble Que Sabes que vale Sabes quien eres Sabes que puedes lograr Y lo puedes lograr Porque es un Es una forma De que cambies tu vida Tú solito Lo puedes cambiar Como con Con el intento No No creo que se logre En un momento No eso es mentira Pero en el intento Se logra Que hagas un hábito Por trabajar Sobre ti Y que dediques un tiempo En ti Y vas a lograr Todo lo que tú deses Porque Ese es el cambio Exactamente De la luz Y la oscuridad Este tema Es un tema De guerrera Que comparto Solamente unas pequeñas Frases Que podemos Explicar Y que intento Acompañarlos Para que puedan Captar Ya el tema Completo de guerrera Pues acabas Cuando terminas El diplomado Acabas empoderado Sabiendo muchas cosas Sobre todo Las mujeres Que están Pasando por situaciones Difíciles Para ellas Porque no hay nada Difícil Que las pueda acabar Y nada difícil Que te pueda Poner triste Y que te haga Sufrir mucho menos Porque hay muchas cosas Muchas más En la vida Que te pueden Sacar Un estado De De como Porque te va a afectar Todo lo que viva Lo que hagas Es nada más Es un aprendizaje Nada es Que te pueda afectar Y Las personas Que gustan También Pues escribirme A mi teléfono Que es el 2231 06 3328 Para Información De 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 como Poder ayudarlos Doy terapias Para lo de La depresión Que es Pues es muy fácil Es algo muy fácil Les explico Y con Unos tranquilizantes Naturales Pues que te hace Te suben El La vibración De estar Muy bajo Porque Aparte de eso Te da Nostalgia De estar Triste De llorar De estar La depresión Es terrible Porque acaba Con tu vida Y se convierte En enfermedad Y si no Te enfermas Y aparte De convertirla En una enfermedad Te la hace Efectiva Porque te trae Muchas enfermedades Y aquí es como Las carreritas Ahí Se desarrolla La que más Gana En este caso Son miles De enfermedades Que mucha gente Pues muere Porque Nunca se enteraron Que tenía una fuerte Depresión Y le vinieron Todas las enfermedades Inclusive el cáncer También El cáncer da Por una fuerte Depresión Que se arraiga Por algún problema Muy grave Que tuvieron Y que no Nunca lo hablaron Nunca lo expresaron Entonces eso es como Algo que se te acumula Y te va Llenando Tu vida Tu cuerpo Y eso hace Que un día Ya no pueda Y lo toma O gana La parte O lugar Que más Se ha afectado Entonces Tiene uno Que hacer Un desarraigo Es como un globo Que ya está Muy Muy inflado Entonces le pones Una gusta Y pues explota De esa forma Se hace De esa forma Se trabaja Todo lo que se te fue Acumulando Que te está ocasionando Una enfermedad Que te está ocasionando Ese malestar Se trabaja Hay muchas formas De como hacer terapias Para poder ayudar A la gente Y pues son tan sencillas En realidad A que la persona Se encuentre Con ella misma Acepte Y pues la verdad Es que vives Una felicidad plena Y que sepan Que la vida Es una magia Tú puedes transformar Todo lo que quieras No hay obstáculos No hay nada Que te detenga Para ser feliz Nada que te detenga Para vivir la vida En gracia En armonía En felicidad Todo es felicidad Todo lo que se presente Todo lo que se presenta Y todo lo que veas Todo Absolutamente Todo es felicidad Entonces ¿Por qué no cambiar? Cambiemos Nada más este chip Y tú solito Tú mismo Trabaja en ti Porque esa es la única solución De sonreír Nada se puede Se puede solucionar Absolutamente nada Tienes que saber Que lo más grave Es el El que no te quieras A ti mismo Y el que te llegue Una enfermedad Por falta de De tiempo Para ti Entonces El tiempo Es lo importante En tu vida Para que tú puedas Estar bien En salud En pensamiento Y en el alma Que es lo más importante Que tienes que estar Bien en paz Contigo Y todo se hace bonito Hasta el sueño Se hace agradable Profundo Y tus sueños Van a ser placenteros Y agradables Que si tienes Todas esas cargas Energéticas Negativas Tu vida se convierte En pesadilla Y como tal Así es Bueno nos estamos Despidiendo Muchas gracias Esperamos El próximo jueves A las 7 Y estoy Muy contenta Y feliz Por impartir Estos temas Por la gente Que nos habla Que es mucha gente Que nos ve En diferentes partes Un saludo A Danicoto Que nos ve En Los Ángeles A Chayito A Ibed A todas las personas Que de repente Se me olvida el nombre Porque son muchas Que me escriben Pero A las personas De Monterrey Que pues Cada semana Están pendientes De los temas Y que Gracias por escucharlo Y si algo se les ofrece Les vuelvo a repetir Les contesto En el tiempo Más corto Que yo pueda Pero les contesto Les agradezco Todas las felicitaciones Los saludos Y todo lo que Lo que han Han hecho Por impulsarme Por apoyarme En este programa Que saben que Que soy de De estar En Los Diplomados Que es muy diferente A estar en En la radio Que poco a poco Pues me tengo que enseñar Gracias a A los A los locutores Que están presentes Que siempre está Estoy Apoyada por ellos Que son mis maestros Porque Yo no sé De radio E intento Compartir con ustedes Así como yo Lo intento Ustedes también Inténtenlo Y prometo Ir mejorando Cada día Porque no soy perfecta Como todos Pues no es Nuestro Nuestro programa Y no es Mi Mi tema Porque mi tema Es Los Diplomados Es otra cosa Es muy Como la Y se la lleva uno Y la radio Es muy de estar Hablar Interrumpidamente Y luego No te puedes Equivocar Porque de repente Pues sí Yo les vuelvo a repetir No soy profesional Y por ustedes Solamente lo que quiero Es acompañarlos Estar con ustedes Ayudándolos En lo que Compartiendo En lo que yo sé Para cambio Para hacer un cambio Los que gusten De su vida Solamente Les deseo con el alma Todo Lo mejor Que puede existir No existe odio No existe rencor Hacia nadie Y los amo Amo a toda la gente Que conozco A la gente Que comparte conmigo Todos los conocimientos A la gente Que me impulsa A todos mis compañeros Que hacen posible Todo esto Porque es Es un equipo Es una colaboración De varias personas No nada más Soy yo Yo Redacto los temas Y En los diplomados Pero todo lo demás Es Ayuda de todos Los grupos Que me apoyan Sobre todo A mi familia Que siempre he tenido Apoyo incondicional De ellos Un saludo A Antonio Romero Que nos ve En Mérida Yucatán A todas las personas Que nos ven Que nos escuchan De diferentes partes Que puede llegar El internet Y que no se pierda En el programa Ya lo sé Que es una forma De apoyo Porque Sus comentarios Sus Habladas por teléfono Sé que es Algo bonito Porque aparte La negación Es de que También existe La aceptación Porque se toman La molestia En hablar Y cuando una persona Está mal O está enferma No No lo hace Porque no quiere hablar Porque no quiere reconocer Y porque Porque le voy a agradecer Pero si son Varias personas Que Que hablan por teléfono Y que Me echan porras Para seguir en el programa Y yo con mucho gusto Ahorita Pues comentamos Todo esto Porque es fin de De mes Y el propósito Es eso El mes Se va este año Y solamente Se va Un tiempo O sea Ese tiempo Que nosotros Programamos Porque en realidad El tiempo ahí Se queda Es existente Es No se cambia Solamente las propuestas Son los que Lo que cambiamos Y esto que vamos a iniciar Pues es una propuesta De cambio De todo lo que hablamos Y expresamos Y si realmente quieres cambiar Esa es la forma De cómo vas a cambiar Esa exactamente De cómo te aceptes Y aceptas lo negativo Por positivo Y solamente hay una razón El amor El amor Hacia todo lo que vives Hacia todo lo que haces Hacia todo lo que creas No hay otro Y también El trabajo que se hace Es personal Cada ser humano Tiene uno que aceptar Y intentar Querer y amar A todo lo que nos rodea Y eso es lo que Comparte uno El amor Hacia toda la gente Las personas Que logran Entrar en Un mundo De conocimiento Saben que La persona Que llega a tu vida A cada momento A cada instante Están Las personas Presentes En tu vida Para que puedan Hacer ese cambio Cada persona Te trae un cambio En la vida A unos Te faltaba un conocimiento Para poder Saber algo Dios te lo pone En tu camino Para que aprendas De esa persona Y pues bendito Dios Todo lo que sea Si es malo Pues bienvenido Y si es bueno También es de agradecer Y de la misma forma La persona Que La persona Que Que conoces Se lleva Una experiencia Si tú eres Consciente Y él no es Consciente Entonces Él Le nace La conciencia Y te voltea A ver Porque esa persona Es así Porque siempre Yo he encontrado Personas que son iguales Y me tratan igual Y me dicen Y esta persona No No se enojo Y de esta forma Estamos despidiendo El programa Espero que les haya gustado El tema Y que lo lleven En práctica Y que no se quede Ahí En el aire Sino que entre El mismo aire Les dé poder Para entrar Hasta el fondo De su alma Que los abrace Los acaricie Con amor Y los bañe Con esa sabiduría Inteligente Y paz interior Que tengan En su alma Y de esa forma Su vida Va a cambiar Y va a ser diferente Nos despedimos Que tengan Una bonita noche Un hermoso Fin de semana Que dejamos Con esta reflexión Buenas noches Con esta reflexión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.